Después de conocerse la orden de detención domiciliaria que expidió la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe, ahora es el mismo presidente de la República, Iván Duque, quien se encuentra en el ojo del huracán, luego de que el Consejo Nacional Electoral por sus siglas, CNE, anunció la apertura de una indagación preliminar por supuestas irregularidades económicas durante la campaña presidencial de Duque en 2018. Cabe recordar que desde hace algunos meses se viene hablando del ingreso de presuntos dineros provenientes del narcotráfico y de empresarios del exterior a la campaña del entonces candidato Iván Duque, liderada por miembros del partido Centro Democrático. Así, según algunas versiones, la gerencia de la campaña Duque-Presidente, dirigida por Luis Guillermo Echeverry con apoyo de la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, habría recibido ayudas del ya fallecido narcotraficante José Guillermo El Ñeñe Hernández, así como de Osvaldo Cisneros, empresario venezolano que habría colaborado con unos 300 mil dólares enviados directamente desde el extranjero. Por esto, con la indagación preliminar, el CNE busca establecer si en efecto hubo o no una vulneración de las normas electorales sobre financiación. Para esto, la entidad electoral llamará a una rendición de cuentas a María Claudia Daza, conocida como Cayita Daza, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe y quien se ha visto comprometida ante la justicia por algunos audios que reflejarían su relación con el Ñeñe y las actividades que se habrían gestado para la compra de votos en la costa norte de Colombia. Asimismo, se citará a Nubia Estela Martínez y a Luis Guillermo Echeverry Vélez, ambos, para que rindan indagatoria por el posible apoyo económico del extranjero a la campaña de Duque, que prohíbe el artículo 27 de la ley 1475, pues sería dinero proveniente, directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras y que castiga la ley colombiana. Igualmente, en el auto se le solicita al partido político Centro Democrático que remita copia de los soportes contables de la campaña electoral del entonces candidato Iván Duque, con el fin de determinar la procedencia y cuantía de los aportes consignados en el reporte de ingresos y gastos de la campaña a la Presidencia de la República para el periodo constitucional 2018-2022, indica el comunicado oficial de la CNE. Finalmente, citar a la exsenadora Aida Merlano Rebolledo para que amplíe la información con relación a las declaraciones entregadas a la periodista Vicky Dávila. La diligencia se realizará por los canales diplomáticos correspondientes. Es la última petición del CNE para la realización eficaz de esta indagación.